A unos días de celebrar el Día del Médico, la presidenta de la asociación en la cuenca del Papaloapan, Leoba Robles Méndez, señaló que tienen preparadas algunas actividades en donde destacó capacitaciones, ya que aseguró que ese sector debe capacitarse constantemente. Esta asociación cuenta con 60 médicos activos, sin embargo esperan que acudan a las capacitaciones unos 120 médicos. Aproximadamente en el censo que se tiene de nivel regional, porque incluye los 22 municipios de esta jurisdicción sanitaria, son aproximadamente 500 médicos de primer nivel, nada más primer nivel, los especialistas son más, ya casi llegan a los 500 también. Entonces estamos hablando de mil médicos, pero desafortunadamente hay muy poca participación en la actividad académica. Unos porque se van fuera, porque a lo mejor no son de su interés esa capacitación, o muchos porque no hay una exigencia de estar en las capacitaciones y garantizar la seguridad del paciente. Porque un médico capacitado te garantiza la seguridad en los procesos, una calidad de la atención y la efectividad, y lógicamente pues un resultado a corto plazo y efectivo, ¿no? Que es lo que se persigue ahorita. Hoy en día la medicina se basa en eso, en la seguridad y la calidad de la atención. Pero si les exigencia capacitación. Ah, sí, así es. Dentro de los compromisos como médicos es que debemos de estar certificados y la puntuación es a través de que debemos de reunir 300 puntos curriculares para poder certificarnos. Entonces, pues sí, debemos de participar. Entonces cuando ya entramos a un estado de confort, no es nada más aquí en el estado, en todo México no hay ese seguimiento, ¿no? Por las autoridades que deben de cumplir, ahora sí en ese ejercicio de su función como autorizadores de los establecimientos con el recurso humano, con las competencias necesarias. Y la competencia te la da la certificación y la recertificación. Agregó que un médico capacitado garantiza una calidad en la atención y por lo tanto es un resultado efectivo y a corto plazo. Tengo muy pocos médicos que tenemos a nivel nacional registrados. Nosotros entramos al Consejo Nacional de Medicina General y ahí podemos ver a todos los médicos que están certificados. Y sí son muy pocos. No le puedo decir la cantidad así, pero sí es muy poco. Le digo, eso ya no nos compete a nosotros como asociación. Como asociación médica únicamente nos compete promover la educación médica continua para que nosotros logremos esa certificación. Al final de cinco años nosotros como médicos reunir esa puntuación curricular que nos solicita la COFEPRIS, porque la COFEPRIS a través de las, aquí en jurisdicción lo que es, conocemos como regulación sanitaria, son los que le dan seguimiento, pero en sí es la COFEPRIS y la COFEPRIS es representada por la jurisdicción aquí y son ellos los que tienen que dar el seguimiento. En esta ocasión la capacitación que se realizará el 18 y 19 de octubre va enfocada en el tema de la obesidad y sus complicaciones, pero además en el marco de estas actividades se le entregará un reconocimiento al Dr. Ramón Ceja Santos. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.